Acá estamos en General Rodríguez, después de haber estado hoy jueves en el programa Argentina Baila, que sale por la televisión pública, estuvimos ahí, bueno, aprovechamos la tienda, el 12 de octubre, donde vamos a presentar el disco, este nuevo disco que grabamos, Changuito de Chacareras. Y bueno, precisamente a raíz de ese título vamos a hacerlo ahora el tema, así es, ustedes pueden opinar a ver qué tal sale. Ahí los saludamos al amigo Facu. Hola. Estamos todos, falta uno o dos. Colo, Juanjo, que nos roba siempre el público. Y Iván, Iván de Rafael Castillo. Sí, bueno, vamos, Changuito de Chacareras para toda la gente, vamos con este vivo. Changuito que llevo adentro, no me pregunte qué pasa. Los juegos en este tiempo nos han quedado en la infancia. Changuito que llevo adentro, no me pregunte qué pasa. Changuito que llevo adentro, no me pregunte qué pasa. Quedarte mirando al tronco que es igualita la vida. La muestra así poco a poco hace la tierra termina. Quedarte mirando al tronco que es igualita la vida. Custodio de que el silencio haya en la siesta paterna Miente de los consejos que los abuelos me dieran Custodio de que el silencio haya en la siesta paterna Changuitos, chacareras y corazones y maras Cantar en el sangue nuevo a las melodías del alma Changuitos, chacareras y corazones de guitarra Changuitos que llevo adentro ya no te asombre del mundo Y yo en mi modo comprendo a mi camino y su rumbo Changuitos que llevo adentro ya no te asombre del mundo Y el arte mirando el río e imaginando los mares Changuitos que llevo adentro ya no te asombre del mundo Changuitos que llevo adentro ya no te asombre del mundo Changuitos que llevo adentro ya no te asombre del mundo Y yo en mi modo chacareras y corazones de guitarra Changuitos que llevo adentro ya no te asombre del mundo